Liturgia de las Horas Miércoles de la Semana 20 del Tiempo Ordinario Salterio 4, 18 de Agosto, Vísperas Oración de la Tarde Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno Te bendecimos Cristo en esta noche Verbo de Dios y luz de luz eterna Emisor del Espíritu Paráclito Te bendecimos porque nos revelas La triple luz de una indivisa gloria Y libras nuestras almas de tinieblas A la noche y al día has ordenado Que se releven siempre en paz fraterna La noche compasiva pone término A nuestras aflicciones y tareas Y para comenzar el nuevo surco El día alegremente nos despierta Da un sueño muy ligero a nuestros párpados Para que nuestra voz no permanezca muda Por mucho tiempo en tu alabanza Mientras dormimos se mantenga en vela Toda tu creación cantando salmos En compañía de la turba angélica Y mientras duerme nuestro humilde cuerpo Nuestro espíritu cante a su manera Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En el día sin noche donde reinan Al uno y trino honor poder victoria Por edades y edades sempiternas Amén Salmodia Señor, tu saber me sobrepasa Salmo 138.1 Todo está presente a los ojos de Dios Señor, tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares No ha llegado la palabra a mi lengua Y ya, Señor, te la sabes toda Me envuelves por doquier Me cubres con tu mano Tanto saber me sobrepasa Es sublime y no lo abarco ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro Si vuelo hasta el margen de la aurora Si emigro hasta el confín del mar Allí me alcanzará tu izquierda Tu diestra llegará hasta mí Si digo que al menos la tiniebla me encubra Que la luz se haga noche en torno a mí Ni la tiniebla es oscura para ti La noche es clara como el día Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, tu saber me sobrepasa Yo, el Señor, penetro el corazón Sondeo las entrañas Para dar al hombre según su conducta Salmo 138.2 Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias porque me has formado Portentosamente Porque son admirables tus obras Conocías hasta el fondo de mi alma No desconocías mis huesos Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Tus ojos veían mis acciones Se escribían todas en tu libro Calculados estaban mis días Antes que llegase el primero Qué incomparable se encuentro Tu designio, Dios mío Qué inmenso es su conjunto Si me pongo a contarlo Son más que arena Si los doy por terminados Aún me quedas tú Señor, sondeame Conoce mi corazón Ponme a prueba Y conoce mis sentimientos Mira si mi camino se desvía Guíame por el camino eterno Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo, el Señor Penetro el corazón Sondeo las entrañas Para dar al hombre Según su conducta Todo fue creado por él Y para él Cántico Higno a Cristo Primogénito de toda criatura Y primer resucitado Entre los muertos Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces De compartir la herencia Del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado Del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino de su Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Pues por medio de él Fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones Principados, potestades Todo fue creado por él Y para él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en él Él es también la cabeza Del cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en él quiso Dios Que residiera toda plenitud Y por él quiso reconciliar consigo Todas las cosas Haciendo la paz Por la sangre de su cruz Con todos los seres Así del cielo como de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Todo fue creado por él Y para él Lectura de la primera carta De Juan capítulo 2 Versos 3 al 6 Sabemos que hemos llegado A conocer a Cristo Si guardamos sus mandamientos Quien dice yo lo conozco Y no guarda sus mandamientos Miente Y la verdad no está en él Pero quien guarda su palabra Posee el perfecto amor En esto conocemos Que estamos en él Quien dice que está siempre en él Debe andar De continuo como él anduvo Responsorio Guárdanos Señor Como a la niña de tus ojos Guárdanos Señor Como a la niña de tus ojos A la sombra de tus alas Escóndenos Como a la niña de tus ojos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Guárdanos Señor Como a la niña de tus ojos Cantico evangélico Haz Señor Proezas con tu brazo Dispersa a los soberbios Y enaltece a los humildes Cantico de María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Haz Señor Proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios Y enaltece A los humildes Preces Invoquemos a Dios Cuya bondad Para con su pueblo Es más grande Que los cielos Y digámosle Que se alegren Los que se acogen A ti Señor Acuérdate Señor Que enviaste A tu Hijo Al mundo No para condenarlo Sino para salvarlo Haz que su muerte Gloriosa Nos traiga La salvación Que se alegren Los que se acogen A ti Señor Tú que constituiste A tus sacerdotes Servidores de Cristo Y administradores De tus misterios Concédeles un corazón Fiel Ciencia abundante Y caridad intensa Que se alegren Los que se acogen A ti Señor Tú que desde el principio Creaste hombre Y mujer Guarda Todas las familias Unidas En el verdadero amor Que se alegren Los que se acogen A ti Señor Haz que los que has llamado A la castidad Perfecta Por el reino De los cielos Sigan con fidelidad A tu Hijo Que se alegren Los que se acogen A ti Señor Tú que enviaste A Jesucristo Al mundo Para salvar A los pecadores Concede A todos los difuntos El perdón De sus faltas Que se alegren Los que se acogen A ti Señor Movidos por el Espíritu Santo Y llenos de su amor Dirijamos al Padre Nuestra oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oremos Acuérdate Señor De tu misericordia Y ya que A los hambrientos Los colmaste De bienes Socorre Nuestra indigencia Con la abundancia De tus riquezas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén Amén